La tienda de Amador Disculpe, doctor Me he parado de hablar en todo el camino Y usted me dijo que tenía algo importante que decirme ¿Soy todo oídos? Pues verás El decano de la facultad me citó con urgencia Para hablar de tu caso Bueno, me diga que revisaron mi examen Y que todo no fue nada más que un sueño Que no ingresé No, muchachón, todo lo contrario Me volvió a hablar acerca de la beca Para estudiar en el extranjero Como nuevo alumno de San Marcos Te la han asignado a ti definitivamente ¿Y por qué estás con esa cara? Pensé que me iba a dar una mala noticia No, yo sé que es una gran noticia El asunto es que Que tienes que partir para Boston Y llegar a Harvard En el primer barco que salga para allá Y el primer barco Parte mañana mismo ¿Qué? Mira hijo Todos los años se pierde la oportunidad De mandar un estudiante Porque el nivel de los postulantes No cubre las exigencias De una universidad como Harvard Tú has vencido esa barrera Pero el límite de tiempo para aceptar la beca Termina esta semana San Marcos no quiere perder la ocasión De mandar un estudiante peruano este año Yo les diría que hablaría contigo Pero que finalmente eras tú quien decidía Yo no tengo plata para el pasaje Doctor, yo no tengo la documentación necesaria Ni siquiera hablo inglés La documentación y el pasaje Corren a cargo de la universidad Todo estaría listo para mañana Y si te embarcas Es para llegar a tiempo Y empezar un curso de inglés Así estarás listo para el inicio del año académico Yo no sé qué decirle Solo di que sí, muchachón Solo un sí Es una noche hermosa Llena de estrellas Ay, es una lástima Que no uno pueda sentarse A disfrutar ese espectáculo Ay, es que ando muy ocupada Con la compra de las provisiones Y la vigilancia de los nuevos empleados Ay, que no saben cómo desenvolverse Ya era hora Date prisa, que se enfría Más bien, creo que Debo ser yo el que asuma el control de todo Yo ya me siento bien Y además me da pena Que usted se esté esforzando tanto Ay, no, Gustavo Todavía tiene que cuidarse Yo hago todo con mucho gusto Mi única recompensa Es que usted se recupere Y se sienta tranquilo Hace rato que la niña llora Quiere ver qué cosa es lo que tiene Ay, es que María no la sabe tratar No se lo dije Estaba mal tapada Vio que pronto se cayó Ha crecido mucho, ¿no? Parece que quiere dormirse Sí, no es bueno que se acostumbren a los brazos Voy a acostarla Estaba pensando que sería conveniente Que la esposa de alguno de los campesinos Atiende a la niña Alguien joven y con más energía Ay, ya María no está en condiciones de hacerlo ¿Qué le parece? Haga lo que crea conveniente, Mirta Tiene ganas de salir, ¿verdad? Ay, se aburrirá de estar encerrado aquí Todo el día Podríamos dar una vuelta mañana Yendo conmigo no hay peligro Yo no voy a dejar que se extravíe Haga lo que quiera A mí me da lo mismo Gustavo No me gusta verlo así Tiene que ir tomándole interés a las cosas Empezar a vivir su nueva vida Nueva vida es... Es tan vacía Porque usted quiere Porque se empeña en encerrarse en sí mismo Hay muchas cosas agradables Que se pueden dar plenamente ¿Ya se durmió? Sí La mecí en su cuna un momento Y cayó rendida de tanto llorar Hay que poner la mesa para cenar, María ¿Quiere ayudarme? No quisiera incomodarlo mañana temprano A lo mejor todavía duerme El dinero que traje se está acabando Es necesario comprar algunas cosas Venga ¿Quiere hacerme el favor de firmar esta carta? Para solicitar al banco que envíe un giro Tome Venga A la leche Gracias Gracias Mirta ¿Dónde están mis papeles? ¿Qué papeles? Mis documentos Mi identificación Si tengo cuentas en el banco Deben haber documentos Que certifiquen mis ingresos Mis bienes Mis ganancias ¿No es cierto? Usted los tiene Quiero que me dé todo lo que tenga mío ahora ¿Qué papeles? Muchas gracias 而已 Mén investir Si tienes C$5 Hashim Si tienes Y O Ahí litigation